¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les traigo el review de una aplicación bastante interesante que sé que a muchos les puede resultar útil, el cual nos va a permitir ayudarnos a solucionar posibles errores que tengamos en iOS 16, en alguna actualización que se haya trabado, que no responda a la pantalla o algo por el estilo por ejemplo como este de que se queda ahí cargando la actualización entre algunos otros todo esto lo podemos hacer manualmente pero la idea de estas aplicaciones es que con unos simples clics podamos resolver esto así que por favor no olviden dejar su like y suscribirse porque es totalmente gratis Ok primero que nada para comenzar la aplicación se llama Perfix de la empresa Movitrix esta aplicación es bastante interesante y podría llegar a ser bastante útil existen muchas similares pero esta es bastante buena también porque nos va a permitir solucionar muchos errores del dispositivo el link de la página oficial se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan checar todos los posibles errores el cual podemos solucionar con esta aplicación ya sea que sea un error en el dispositivo, que la pantalla esté trabada o algo por el estilo o algo común que la actualización no les aparezca o la actualización se haya trabado o algo también de ese estilo pero siempre recuerden que es importante hacer un respaldo de toda nuestra información ahora algo muy importante también es que esta aplicación es totalmente gratis para descargar en Mac y también en Windows por lo tanto no hay ningún problema que ustedes pueden elegir lo que es su sistema operativo en mi caso estoy en Mac por lo tanto esa sería la mejor opción para mí y ya tengo aquí abierta la aplicación podrán ver que la interfaz usuario es bastante sencilla está bastante cool esta imagen de aquí al lado que ya tenemos conectado a nuestro iPhone es un iPhone X en este caso tenemos aquí una guía de usuario el cual pues pueden omitir porque están viendo este video si no pueden también verla pero bueno tenemos aquí varias opciones por ejemplo tenemos aquí algunas opciones para entrar y salir del modo de recuperación que eso está bastante bueno y es bastante útil también por ejemplo podemos reiniciar nuestro iPhone desde aquí podemos restablecerlo dejarlo como nuevo con un simple clic solamente vamos a descargar el iOS necesario ya o un General Reset que en este caso sería reiniciar, restablecer los ajustes y listo no se va a borrar nada de nuestro iPhone solamente se borrarían los ajustes y quedaría como recientemente habría quedado en configuración y ya pero lo importante sería reparación del sistema iOS si nosotros damos clic aquí en iniciar tenemos infinidad de opciones y de ejemplos del cual nosotros podríamos elegir la mejor opción por ejemplo error de controlador de Apple o modo iOS atascado problema de actualización que es algo bastante común ahorita en iOS 16 por lo tanto yo creo que esta sería una gran opción que podrían ustedes considerar así que vamos a darle donde dice arreglar ahora y listo aquí podemos elegir nosotros reparación estándar o reparación avanzada cualquiera de las dos es recomendable pero con simplemente elegir reparación estándar es más que suficiente de lo contrario pues ya yo creo reparación avanzada sería lo mejor que es prácticamente toda la limpieza total de iOS de todo tu dispositivo y va a quedar como nuevo prácticamente así que bueno una vez que estén listos para comenzar simplemente dan clic donde dice reparación estándar o reparación avanzada dependiendo de la que ustedes elijan y ya nada más van a ir siguiendo los pasos por ejemplo vamos a darle clic aquí y me pregunta que versión de iOS descargar mientras grabo este video está disponible 16.0.2 o 16.0 es la que ustedes quieran no sé cuál va a estar disponible mientras ustedes vean este video y listo le damos en descargar y va a comenzar la descarga y después de la descarga va a comenzar con el procedimiento de tratar de solucionar y va a restaurar nuestro iPhone para que todos estos problemas que tengamos o de que no se encuentre la actualización o de que se haya trabado la actualización pues pueda ser resuelto sin ningún problema con esta aplicación la verdad es bastante fácil de utilizar todo es muy muy sencillo con simples clics y algo muy bueno también que repito es entrar y salir del modo de recuperación por ejemplo vamos a entrar en el modo de recuperación y en este momento nuestro iPhone va a entrar en modo de recuperación y listo ya está el modo de recuperación así que vamos ahora a salir del modo de recuperación ahí está ya me dice que ya está hecho porque ya el iPhone se está reiniciando una vez más ya no está en modo de recuperación y listo podrán ver que pues realmente la aplicación funciona bastante bien y repito todas estas cosas las podemos hacer manualmente pero muchas personas se les complica y pues bueno la idea de estas aplicaciones es que todo lo hagan con simples clics más rápido y más sencillo así que bueno es prácticamente todo en este video recuerden que el link va a estar en la descripción para que puedan checar el sitio oficial puedan descargar la aplicación y probarla y si les es útil y necesaria puedes comprar una licencia porque obviamente para tener todas las funciones a full necesitamos una licencia sea Mac o PC así que no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos hasta el próximo video amigos Bye Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!